La granja Elato invita a todos los tulueños y tulueñas a vivir estos días santos, a disfrutar de los mejores productos del Valle del Cauca. Hola amigos de Tuluá, soy César Augusto Bravo Comercial, gerente del grupo empresarial Elato. Hoy estamos en la Elato Lechería, quería hacerles una invitación súper importante. En Elato tenemos unos precios de locura. Además, ahora en estos tiempos que estamos por aquí visitando a nuestros familiares en Semana Santa, y en las vacaciones de junio los invitamos a que vengan para que todas estas delicias y tradiciones vallecaucanas sean de gran, de gran escogencia para ustedes, para que lleven esos regalos lindos y hermosos de esta tierra que tiene una gastronomía excelente. También tenemos un espectacular empaque de tortas de exportación. Imagínate, Elato ha llegado hasta ese punto de venta y hemos hecho un gran portafolio sobre toda la parte de tortas muy tradicionales como torta de queso, torta de pan de bono, torta de natas, milo, pero, mejor dicho, hay una variedad más o menos de unas 98 referencias que ustedes no se imaginan. Yo no sé cuál es la mejor. Bueno, por aquí estamos en nuestro punto de venta. Este es una muestra rápida de nuestro portafolio de todo el tema de tortas. Tenemos de toda la variedad, mejor dicho, para que usted escoja y se sienta feliz. Dice, si ustedes se quieren venir a tomar un vaso de leche delicioso con alguna torta de esta, bienvenido. Si quiere llevar, se lo empacamos en la cajita que hablamos en la parte de atrás. Acuérdese, vi al aeropuerto Farfán en Tuluá. Me encanta que hayan venido porque esto es una invitación para que apoyemos a nuestra empresa, Tuluéñe Vallecaucana, porque eso es lo que nos falta aquí. Sí, esta cajita es una cajita donde ya, como les decía, no utilizamos el mate porque el mate es una planta en vía de extinción y cambiamos el empaque ya por el tema de plástico. Sí, se llama, esto quiere decir algo muy importante, que el Ato trabaja en el cuidado de los recursos naturales. Y una empresa que trabaja en los recursos naturales es una empresa que hay que apoyar porque con el apoyo de ustedes es que se logran todas estas cosas y la capacidad. Precio de locura, sí, pero mejor dicho, de calidad. Precio de locura para que vengan al Ato a 1,600 pesitos litros de leche. ¿Esto cuándo se ha visto, por sabor? ¿Y qué no se me olvide? Recuerden que nosotros también dentro del grupo empresarial Ato tenemos la fábrica de concentrados para animales donde vendemos todos los productos para todos los animales, que lo han visto en el comercial, que va todos los días en el noticiero. Vendemos productos para todos los animales, vendemos mogolla, melaza, concentrados. Los invito porque la verdad tenemos unos precios muy competitivos y de gran calidad. Como siempre, yo creo que lo están extrañando. Me encanta la leche lata. Venga. Venga.